Bienvenidos a Urba Café. ¡Suscríbete al canal! Hola gente de Colima, hoy nos encontramos en un lugar totalmente diferente, estamos en Urba Café, ubicado en Calle General Núñez número 531, esquina con Gómez Faría en el centro, acompáñame. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 5.30 a 12 de la madrugada, así mismo, búscanos en nuestras redes sociales que es Facebook e Instagram como Turban Café o Café Colima. Para mayor información, llama al 314-9115. Además, las especialidades de la casa son smoothies mareadas desde diferentes plantas, café, frappés, además de una rica hamburguesa y pastas. Busca relajarte solo con tu familia o con amigos, ¿qué mejor que en Urba Café? Porque además, busca rara reconocer el lado creativo que tiene la sociedad. Urba Café tiene un año y medio al servicio. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!